Llevaban más de una hora en Zuluá y Trinche se percató de que Josefina estaba algo nerviosa ¿Te pasa algo? No nada, es que hay mucho ruido aquí, es demasiado oscuro Él soltó una carcajada Es una discoteca, no una matina infantil Pero si prefieres podemos irnos ya Josefina vio la hora y era la una y quince Tenía que darse prisa porque su padre llegaría a puntual a recogerla Trinche se acercó aún más Tanto que ella podía sentir su aliento a alcohol y el olor intenso de su colonia Él continuó Había pensado en llevarme, llevarte a otro lugar más tranquilo Un lugar donde podamos estar a solas ¿Qué te parece? Al decirlo acercó sus labios y le dio un beso cerca de la oreja Su brazo le rozó el hombro Josefina dio un respingo Su cuerpo se estremeció de repugnancia El animal que había abusado de su hermana siete años atrás estaba entrando en su espacio La estaba rondando Se puso en guardia y aunque le temblaban las manos agarró el teléfono que estaba sobre la mesa Presionó el botón para activar el video y lo colocó en el bolsillo de la blusa El momento había llegado Él siguió acercándose y ella echó su cuerpo hacia atrás ¿A dónde vas a llevarme? Le preguntó ¿A un hotel? No lo había pensado, pero si tú estás dispuesta Quizá podríamos ir al hotel condado Dijo ella temblando ¿Lo conoces? Trinche se apartó sintiéndose inesperadamente incómodo Movió su cabeza y dijo No No sé cuál es el hotel condado ¿Estás seguro? ¿Nunca has estado ahí? Yo te dije que no No conozco ese hotel Josefina tomó aire y con el corazón latiendo a mil por hora le dijo Tengo que decirte algo Hace unos años, cuando yo era solo una niña Sigue siendo una niña, interrumpió Trinche Una niña que me gusta mucho Irrepentidamente se abalanzó sobre ella y la besó Josefina lo empujó mientras le gritaba que la soltara Pero Trinche era un hombre grande y más fuerte que ella Déjame, no me toques, le gritaba Mientras que él agotado por el juego de seducción que no tenía fin le decía Pero si esto era lo que estabas buscando No te hagas la inocente Cuando al fin logró quitárselo de encima Recuperó el teléfono que había caído durante el forcejeo Y se dio cuenta de que no había grabado nada Josefina lo miró con todo el odio que había conocido en su vida Y sin poder contender las lágrimas le dijo Me llamo Josefina Abelán ¿Mi apellino te suena a algo miserable? Hace siete años violaste a mi hermana Hace siete años tu padre pagó a la justicia para librarte de la cárcel y acusarla a ella Trinche se levantó como un huracán Estás loca, no sabes quién soy Eres una zorra disfrazada de mosquita muerta No conozco a tu hermana Pero me imagino que debes ir igual a ti Te odio, te odio con todas mis fuerzas Eres el ser más despreciable y tu presencia me repugna Por tu culpa ella murió Le gritó en la cara En ese momento apareció por ahí el gordo que de lejos había percibido la discusión ¿Está todo bien? Preguntó Trinche sonrió, se acercó a Josefina Y con sus habituales formas torpes y bruscas le dio un beso en la mejilla Todo bien cumpleñero Una pequeña pelea de novios Pero todo está superado ¿Verdad princesa? ¿Estás bien Josefina? Preguntó el gordo Y ella que no quería arruinar la fiesta de su compañero Agotada contestó Sí, perdona Josefina agarró su bolso lista para marcharse No podía soportar un segundo más junto a Trinche Su plan había fracasado Se limpió los labios con el brazo Y sintió que no podía contener el llanto Entonces él le dijo en voz bajita Y con los ojos desorbitados Claro que lo recuerdo Estuvo muy bien esa noche Pero está mucho mejor donde está ahora Josefina regresó Sintió que la música se detenía Que la gente de Zuluá quedaba congelada Y que el único sonido que la acompañaba era el del viento Lentamente se acercó a donde estaba Trinche Y con toda la fuerza del dolor acumulado en años Le lanzó una trompada que le movió dos milímetros el tabique nasal Dio media vuelta Caminó hacia la puerta Y la cruzó Y al salir el frío la golpeó Vio el reloj Faltaban cinco minutos para las dos de la madrugada Avanzó unos cuantos metros hasta un callejón Se apoyó en la pared y sintió una arcada incontenible Vomitó la vida Vomitó la rabia Y la impotencia Y lo único que repetía entre vómitos y lágrimas era Fracasé Ana Luisa Perdón Perdón Entonces sintió unas manos que la sujetaban en la oscuridad Asustaba pensando que se trataba de Trinche Se incorporó con violencia y vio a Leo ¿Qué te pasa Josefina? Se dejó caer casi de rodillas con él Y lloró como nunca antes Y lloró como nunca antes